¡Oh! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Es más fuerte que un volcán Es contigo de la luna No se puede continuar Y por desgracia o por fortuna No te dejaré mi amor ¡Escándalo! 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 y que mi hombre pensé por el todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no vale la lengua de la alta sociedad. Este río devolvado no se puede continuar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo. Un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo, un escándalo. ¿Por dónde voy? Ahora viene rap, ¿verdad? Estoy comiendo muy moderno yo, ¿eh? No me interesa que me coja por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo. Si piensas mal, hago lo que me da la gana, que soy el que decide sí o no. Si piensas mal, no me tienes preocupado. De tu lado no me voy a separar, pienso diferente. No vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar. Y mi manera, que no la voy a cambiar, que no, que no, que no. Es un escándalo. Es un escándalo. ¡Vamos! ¡Descándalo! 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 ¡No soy como soy! ¡Descándalo! ¡No a quien me pare! ¡Descándalo! ¡Por dónde voy! ¡Descándalo! Vivo mi vida, descansa, soy como soy.